El palacio que buscamos está al oeste de Irak, en el desierto de Siria. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición lanzó la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Están eliminando todos los objetivos que pueden desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero no tardarán. Las fuerzas británicas del SAS están sobre el terreno buscando lanzadores de scats y han marcado nuestro palacio para bombardearlo. Eso no puede suceder. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker de debajo del palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. He contactado con una antigua colega mía del MI6. Nos hará el favor de retrasar el bombardeo del SAS por un precio. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que Helen Park nos lleve al frente. Luego ayudaremos al SAS a acabar con los lanzadores. Cuando acabemos, el palacio es nuestro. El SAS quiere eliminar los scats como vosotros el palacio. Los iraquíes los lanzarán en cualquier momento. ¡Lancándonos y los destruyamos los lanzadores! ¡Planqueemos primera ubicación! Oye, Mark, a ver si mantienes atados en corto a los yankees. ¡Ahí! ¡Es que han lanzado! ¡Esto está en marcha! ¡Está a un cuarto de kilómetro! ¡Daos prisa! ¡Maldividad! ¡Abrir! 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 ¡Sacar 1-1! ¡Vamos a saco! ¡Sí! ¡Agrimitando! ¡Van más detrás! ¡Van más detrás! ¡El enemigo está en lo alto! ¡Defaz, desalcanzas! ¡Zona despejada! ¡Jack al 1-1! ¡Estamos casi en posición! ¡Estamos en lo alto del risco! ¡Pasamos a la acción! ¡Ahí han cobrado los 12 enemigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene un camión enemigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajad ahí, Yacator! ¡Lanzador eliminado! ¡Un trabajo excelente! ¡Escuchadme! ¡Prichard! ¡Skinner! ¡Despejad esta chatarra y descargad los camiones! ¡Sí, señor! ¡Montaremos el campamento aquí! ¡Tu equipo no está nada mal! ¡A ver qué más saben hacer! Esta será nuestra base de operaciones. ¡Toma! Te ha tocado a ti cargar con el mapa táctico. Hay mucho terreno que cubrir, te resultará útil. Hay que eliminar otras tres posiciones más de Scats. ¡Mantente alerta! Quizá haya más cosas interesantes. Gladney ayudará a tu equipo a entrar en el palacio si eliminas los Scats. Ayúdalo y veremos si cumple su palabra. Puedes hablar con él si quieres. Estará aquí en el campamento con la logística del SAS. Cuando vayas a partir, te seguiremos. Por armas que no quede. Coge lo que quieras. SC-4 nos interesa. Con eso podemos destrozar un lanzador de Scats. Proseguiremos cuando os hayáis equipado. Case, si hay algo más que necesites saber sobre la misión, deberías acercarte a hablar con Gladney. ¿Qué quieres? Cuánto interés en ese palacio. Si fuera por mí, ya lo habríamos reventado. El único motivo de que siga en pie es debido a Park. Es muy curioso. Ayudadnos a destruir el resto de los Scats y os ayudaremos a conseguir lo que buscáis. Ahora mismo no. Hay demasiados misiles, tierra-aire. De hecho, acaban de decirme que han derribado a varios Delta Force aquí cerca. Tenemos un helicóptero de ataque, pero no se acercará hasta que encontráis la forma de inutilizar los puestos SAM de la zona. Hay varios campamentos iraquíes, sin duda relacionados con el lanzamiento de los misiles. Hay información sobre fuerzas inusuales en esos campamentos. No sé qué os vais a encontrar. Buscaros la vida. El mando lanzó suministros por la zona, pero no hemos podido recogerlos. Si encontráis algo, es vuestro. Que tengas buena suerte. Gracias. Tenemos un par de todoterrenos disponibles, Case. Elige. No. Yo, yo, yo. Allí, ese humo naranja señala unos suministros Deberíamos echar un vistazo Yo vigilaré Nos vendrán bien Espero que encontremos más Sigamos adelante Pongámonos en marcha Enemigos a la vista Aún no nos ayudan Te vas a cargar tu tapadera Intercambio de fuego Lo van a ver caer Te vas a cargar tu tapadera Te vas a cargar tu tapadera No me voy a presence Pongámonos en marcha Creo que ya está. Vale, volvamos al camión. Mira, aquí es cerca. Agachaos. Delta, os veo. Si necesitáis apoyo, me encontraréis en lo alto de las ruinas. Bien. A tu izquierda. Yo de ti no dispararía. Estáis de una pieza. Tengo posiciones enemigas. Echad un vistazo. Es un tanto arriesgado. No aprietes el gatillo. No aprietes el gatillo. Gaze, a tu izquierda. Es un tanto arriesgado. Muy enoja. No aprietes el gatillo. No aprietes el gatillo. ¡Eso es! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! Eso no les ha gustado. ¡Larguémonos! ¡Apoyaré donde pueda! Creo que no necesitabas mi ayuda. ¡Todo bien! No son los mejores que he visto, pero son muchos. Para mí, que a partir de ahora nos estarán esperando. Como tiene que ser. Nada como una buena bienvenida. Más humo naranja. O sea, más suministros. ¡Intentan robarnos nuestras cosas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos detectado uno de los puestos, Sam. Perfecto. Si borráis esos misiles tierra-aire del mapa, podremos enviar el helicóptero de apoyo. Podría merecer la pena. ¡Ataco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veo a alguien! ¡Avanzo! ¡Suscríbete! 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 ¡oni apaga! ¡acking! ¡Nos tres! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Y si! ¡Un objetivo a la vista! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un alijo de Pantheon. Buen hallazgo, Case. Día uno de las pruebas de octubre. Ha empezado la exposición de los dos sujetos armados. Paciente A, inyección. Paciente B, inhalación. Al todo terreno. Ha de irse. Pantheon estaba experimentando con unos hermanos. Dos métodos de exposición. Pero, ¿exposición a qué? Parece que tu misterioso grupo podría ser real. Ándale. No te fías de mí. Solo lo necesario. No te hagas ensorprendido. Disparos a la izquierda. Al otro lado de las dunas. Cuidado. Aquí el seniente coronel vano de Delta Force. Solicito apoyo inmediato. Seguro que no son simples soldados de fortuna. Están agribillando nuestro helicóptero. Solicito asistencia. Hay alguien ahí. Tenemos un líquido herido y un pájaro derribado. Un pájaro derribado. Ese era el último. Me gusta cuando salimos del apuro. A ver qué tal le va a vano. ¡Soltado! ¿Pero qué? Da igual. Pide ataque aéreo. El terminal está en el helicóptero. Ya. Aquí, Diesel 2-1. Me acerco a vuestra posición. Resistido hasta que llegue. Ataque aéreo en camino. Aguantad hasta que llegue. De haber complizado. Maldita sea. Intentan encajonarnos. Oh, sí. Hmm. Veo un... Avanzo. Diesel 2-1 a un minuto. Diesel 2-1 en el aire y buscando objetivos. Bombas lanzadas. Al Ariadne 50-10. Solicen 20-1. ganas. No peces eso. Debo internacionalmente. ¡Gracias! 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 Sobre ese risco, ¿lo veis? Hay unos radares al sur. ¡Atentos a esos puestos, Sam! Si acabamos con ellos, contaremos con superioridad aérea. Después de todo esto, más vale... Mirad, ahí hay más suministros. No dejaremos que se los lleven. Hay un explorador aliado en la zona. Eh, Delta, estáis cerca de mí. Estoy dentro de la cerca del risco y tengo información. Me alegro de veros, Delta. Os enseñaré lo que he visto. Es un tanto arriesgado. Recibido. 10-2-1 va para allá. Gracias, Delta Force. Por fin tenemos refuerzos. Veo un francotirador. Cuidado, un francotirador. Conflictos. Estás listos. Gracias por ver el video. 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 ¡Listo! Gracias por ver el video. Es un tanto arriesgado. Yo de ti no dispararía. Nos han detectado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya está. ¡Gracias! 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 Aquí hay más enemigos extraños Veo a un enemigo con un cañón automático Creo que ya está Otro alijo, bien hecho Día 3 Hemos puesto a los hermanos en el mismo laboratorio Están sujetos, pero cooperan ¿Dónde dejamos esa cosa? Así que pusieron juntos a los hermanos ¿Y luego? Quizá lo que les estaban inyectando o haciendo respirar Empezó a hacer efecto Fijaos, entre las palmeras Habéis hecho un gran trabajo Gladney, hemos neutralizado todos los campamentos enemigos Así se hace, Park Eso no me lo esperaba Despejado Enemigos eliminados Ahí delante está el último puesto, Sam Vamos a rematar esto con elegancia ¡Suscríbete al canal! 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 En el campamento. Uno de los exploradores de Gladney. Yakal II, reuníos conmigo en el campamento. Delta en carne y hueso. Os mostraré a qué nos enfrentamos. ¡Esto es la guerra! Gladney está esperando en el campamento. Objetivos localizados. ¡Bien hecho! ¡Avanzo! ¡Se acercan blancos a vuestra posición! ¡Avanzo! 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 ¡Tienes enemigos! Puertas ir aquí ir acudiendo a nuestra posición. Vamos a prueba este helicóptero. Jail Show, 3-2 de camino. ¡Cuartero eliminado y en alfano! ¡Avanzo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si atacamos ahora, esto es lo que hay, ¿vale? Daré la orden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.